Saludos a todo el que me escucha, hoy es 4 de septiembre del 2020, les habla el meteorólogo Rubén García con información actualizada sobre las condiciones del trópico en el océano Atlántico. A la hora de grabar este video son las 4 y 45 horas de la tarde y actualmente el Centro Nacional de Huracanes está monitoreando de cerca a varios sistemas en el Atlántico. Yo les había comentado en mi último video en mi canal de YouTube que durante las próximas dos semanas esperamos mayor actividad de lo usual en el Atlántico, así que estamos entrando en un periodo muy activo en términos de potenciales ciclones tropicales y de hecho eso es lo que observamos en el más reciente pronóstico por el Centro Nacional de Huracanes, actualmente están siguiendo de cerca la depresión tropical o mar, este sistema se va a estar moviendo hacia el noreste durante las próximas horas y afortunadamente va a estar siendo degradado durante las próximas 12 horas, así que se va a estar disipando. Por otro lado tenemos un sistema de baja presión en aguas al norte del Atlántico, este sistema tiene cerca de un 0% de probabilidades de desarrollo en las próximas 48 horas y se va a estar moviendo básicamente hacia el noreste durante los próximos días y entonces la buena noticia es que ninguno de estos dos sistemas se espera que esté afectando a ninguna zona de tierra y se espera que se disipen durante los próximos días. Adicional, el Centro Nacional de Huracanes está siguiendo de cerca a tres áreas con potencial de desarrollo ciclónico durante los próximos días. Vamos a estar discutiendo cada una de ellas, primeramente tenemos al INVES 91L. El INVES 91L es un sistema de baja presión que se ubica básicamente entre el Caribe y África y este sistema tiene hasta un 30% de probabilidades de desarrollo en los próximos 5 días según el Centro Nacional de Huracanes. Como pueden ver, el área de posible desarrollo, que es esta área que está en amarillo, es bastante pequeña, lo que indica que este sistema probablemente se va a estar manteniendo con un movimiento de traslación muy lento durante los próximos días y es posible que esté básicamente estacionario en este sector. De hecho, eso se debe a que va a estar interfiriendo con esas próximas ondas tropicales y lo voy a estar explicando más adelante. Por otro lado, tenemos una fuerte onda tropical que se ubica justo al oeste de las Islas de Cabo Verde. Este sistema tiene hasta un 80% de probabilidades de desarrollo en los próximos 5 días en algún sector en donde marca esta zona roja. Así que el Centro Nacional de Huracanes entiende que durante los próximos 5 días vamos a tener una depresión tropical formándose en este sector del océano Atlántico y de hecho este sistema fue designado en las pasadas horas como el INVES 92L, así que vamos a ver algunas corridas de trayectoria y modelos de intensidad durante las próximas horas. Si quiere conocer un poco más acerca sobre lo que es un INVES, lo invito a buscar en la descripción de este video y voy a estar compartiendo unas noticias en donde se discute con detalle qué significa un INVES y por qué el Centro Nacional de Huracanes le llama así a estos sistemas que están en proceso de desarrollo. En último lugar, tenemos una fuerte onda tropical que actualmente se ubica sobre África pero va a estar saliendo durante los próximos días hacia aguas del océano Atlántico Este y el Centro Nacional de Huracanes estima que en esta región que se marca en aranjado se puede estar formando una depresión tropical durante los próximos días. El potencial de desarrollo o las probabilidades de desarrollo por el momento son de 60% en los próximos 5 días. Así que como pueden ver definitivamente ya se nota que estamos en ese pico de la temporada y eso se debe a los factores que estuve explicando en el video más reciente en mi canal de YouTube así que si no han visto ese video los invito a que busquen el video en donde explico la cantidad de actividad ciclónica que debemos de anticipar durante las próximas dos semanas y las razones detrás de ese pronóstico. Cuando miramos la imagen de infrarrojos de satélite, en esta imagen podemos ver básicamente los sistemas que estamos monitoreando. Aquí tenemos ese sistema de baja presión que por el momento luce desorganizado pero definitivamente vemos bastante actividad de lluvias y aguaceros y tronadas asociados a esta circulación. Recuerden que esto es el Inves 91L. Tenemos entonces esa fuerte onda tropical que es la que tiene una alta probabilidad de desarrollo y que fue designado como el Inves 92L y claramente podemos ver la próxima onda tropical que es la que tiene un 60% de probabilidades de desarrollo cuando se mueve hacia el oeste. Vamos a hablar con calma de estos dos sistemas. Primeramente estos dos sistemas se encuentran bastante cercanos uno del otro y esto va a ser algo que va a estar interfiriendo bastante en el desarrollo y futura trayectoria de ambos sistemas. Básicamente este sistema se va a quedar estacionario en esta región, sin embargo esta onda tropical va a mantener un movimiento hacia el oeste noroeste durante las próximas horas y los próximos días y eso va a estar provocando que este sistema se mueva un poco hacia el este y luego entonces tome como una curvatura hacia regiones del norte. Así que lo que quiero decir es que según este sistema se mueve hacia el noroeste o el oeste, este sistema va a estar interfiriendo con esta circulación asociada al Inves 91L. Eso provocaría que la circulación del Inves 91L va a tomar un giro más hacia el norte-noreste durante los próximos días, así que es una trayectoria un poco inusual, pero esto se debe claramente a la cercanía de estos dos sistemas. Eso es un fenómeno que le llamamos el Fujiwara, es un fenómeno que se da cuando dos ciclones o dos circulaciones tropicales se acercan unas de otras y eso va a ser muy interesante durante los próximos días debido a que eso va a dictar hacia donde se van a dirigir estos sistemas. Entiendo yo que lo más interesante de esta situación es que no tan solo esta onda tropical va a estar interfiriendo con el Inves 91L según se mueva sobre el Atlántico. Lo mismo va a estar sucediendo con esta próxima onda tropical que cuando se ubique sobre este sector también va a estar interfiriendo con este sistema. Así que básicamente vamos a tener aquí una interacción entre tres zonas de baja presión y eso es algo muy inusual, es algo que sí ha sucedido, así que esto nos complica un poco el panorama, pero sí tenemos alguna idea hacia donde se van a dirigir estos sistemas. Yo creo que la mejor manera de explicar esto es viendo los modelos de computadora, vamos a comenzar con el modelo europeo, esto es la corrida más reciente de las 12 del mediodía, como pueden ver aquí tenemos lo que es el Inves 91L, aquí tenemos esa fuerte onda tropical, el Inves 92L y quiero que miren en la corrida como este pronóstico indica que se va a estar moviendo básicamente hacia el oeste, noroeste y fíjense como este sistema toma un giro un poco más hacia el este y hacia el norte siendo influenciado por el movimiento de esta onda tropical. Y eso lo vemos en las próximas imágenes en donde aquí ya se desarrolla una depresión tropical asociada a esa onda tropical y por otro lado tenemos aquí lo que sería el Inves 91L moviéndose hacia el noreste. Cuando nos movemos en el modelo ya tenemos aquí el próximo sistema o a esa onda tropical desarrollada, fíjense aquí el Inves 91L así que se movió desde aquí hasta este sector y aquí tenemos la nueva onda tropical que se dirige básicamente también hacia el oeste, noroeste. Así que miren como interacciona de la misma forma que este sistema interaccionó con este primero, también hace lo mismo con esta próxima onda tropical en la próxima imagen. Aquí tenemos la onda tropical y si se fijan comparado con esta imagen ya este sistema comenzó a moverse hacia el suroeste. Y ahora aquí a 120 horas o en 5 días tenemos una tormenta tropical en esta región, tenemos esa nueva onda tropical que se mueve hacia el oeste, noroeste y nuevamente el Inves 91L toma un giro hacia el sur bordeando a esta nueva onda tropical. Así que es algo curioso que quería mostrarle, así que lo que aparenta ser es que este sistema de baja presión va a estar siendo influenciado por esta onda tropical y la próxima según se muevan en esta dirección y este sistema básicamente va a estar dando vueltas en este sector asociado a esa interacción entre estos sistemas, lo que conocemos como el fenómeno del Fujiwara. Vamos a ver una vez más esta animación, aquí tenemos esta onda tropical posiblemente convirtiéndose a una depresión tropical, ese es el Inves 92L, el Inves 91L moviéndose en esta dirección, luego entonces cuando lo movemos varias horas, el Inves 91L sube pero entonces empieza a ser interaccionado con esta onda tropical y coge y básicamente baja en esta dirección. Así que es un fenómeno bien curioso, la buena noticia es que como nos muestra el modelo europeo, fíjense que estas dos primeras ondas tropicales potencialmente se van a desarrollar pero van a mantener una trayectoria hacia aguas abiertas del Atlántico y eso se debe a que vamos a tener un sistema de baja presión o una vaguada desarrollándose en este sector, lo cual va a estar promoviendo que estos sistemas tomen una trayectoria lejos del Caribe. Obviamente esto es algo que puede variar significativamente durante los próximos días, en especial por esa dinámica que va a estar sucediendo entre estas tres bajas presiones, así que no podemos descartar que esa trayectoria sea un poco más hacia el oeste, pero las buenas noticias es que la mayoría de los modelos indican que las primeras dos ondas tropicales posiblemente se van a mover sobre aguas abiertas del Atlántico. El modelo GFS nos muestra el mismo panorama, tenemos aquí el Inves 91L, esa fuerte onda tropical y miren como interacciona el sistema de baja presión con esa onda tropical durante los próximos días. Básicamente lo mueve en esta dirección mientras esa onda se mueve en dirección del oeste. De la misma forma tenemos aquí entonces una nueva onda tropical que va a estar saliendo desde África, que es la que tiene un 60% de probabilidades de desarrollo y el Inves 91L básicamente es absorbido por esa circulación en este pronóstico, y eso lo vemos aquí. Así que, ¿qué sabemos de este pronóstico? Sabemos que vamos a tener casi seguro dos depresiones tropicales nuevas desarrollándose entre el Caribe y África y que potencialmente este sistema de baja presión que se ubica en este sector actualmente va a estar siendo absorbido por esta primera onda tropical o por esta segunda onda tropical, según esos sistemas se muevan hacia el norte. Así que las buenas noticias es que un sistema de baja presión o vaguada se va a estar desarrollando en este sector del Atlántico, lo cual va a estar promoviendo unas trayectorias un poco más hacia el oeste-noroeste, alejándose del área del Caribe. Todavía muy temprano para descartar la posibilidad de que este sistema suba sobre aguas abiertas del Atlántico, por lo cual no sabemos si pueden tomar una trayectoria un poco más hacia el oeste, o hacia el oeste, disculpen, acercándose hacia la costa de los Estados Unidos. Otro modelo que nos muestra un panorama similar es el modelo Icon, y como pueden ver, vemos el mismo panorama, vemos el Inves 91L básicamente siendo absorbido por el Inves 92L, y luego entonces una nueva onda tropical sale desde África y continúa ese trayecto hacia el oeste-noroeste, moviéndose sobre aguas abiertas del océano Atlántico. Ahora bien, quiero que se fijen que ya para la próxima semana vamos a tener una nueva onda tropical que vamos a estar monitoreando desde África. ¿Y por qué? Porque esos sistemas ya nos los están mostrando algunas corridas como el modelo canadiense y el modelo europeo, y lo que me preocupa de esa nueva onda tropical es que estos modelos indican que puede tener una trayectoria un poco más hacia el oeste, y potencialmente puede estar siendo un sistema que amenace un poco más a la región del Caribe. Así que, la buena noticia por el momento es que estas dos ondas tropicales se van a mover en una trayectoria hacia el noreste del Caribe, inclusive existe la posibilidad de que suban hacia el norte en el Atlántico, pero la tercera onda tropical que todavía el Centro Nacional de Huracanes ni la ha marcado como área de interés, pero vamos a estar muy pendientes debido a que los modelos son bien agresivos a largo plazo, a que una nueva onda tropical va a estar desarrollándose en el Atlántico, e inclusive puede ser que tenga una trayectoria un poco más peligrosa para nosotros, y lo podemos ver aquí, que se mueve básicamente hacia el oeste durante la próxima semana. Así que, yo sé que son muchos temas en que estamos hablando, y es bastante complicado tratar de explicar esta interacción que hay entre estas ondas tropicales y ese sistema de baja presión, y que va a estar sucediendo durante los próximos días, pero nada, mañana traeré nueva información asociada a lo que va a estar sucediendo con estos sistemas, y que debemos de esperar en la zona del Caribe, el Golfo de México y América Central. Por el momento, nada de que preocuparse, simplemente vamos a estar monitoreando de cerca qué es lo que sucede en esta región, y cómo se desenvuelven esos sistemas, y ver hacia dónde finalmente se dirigen. Si los invito a que estén preparados, septiembre es el mes más peligroso, y por las razones que expliqué en el video del día de ayer, debemos de estar muy preparados para un periodo muy activo durante esta temporada de huracanes, específicamente las próximas dos semanas. Por último, quería invitarles a que si quiere hacer algún tipo de aportación a este proyecto, y ayudarme un poco económicamente con el esfuerzo que hago, pueden hacerlo a través de diferentes plataformas. Primero tenemos lo que es el plan de patrocinio, que es a través de la plataforma Patreon. Este plan lo que habilita es que ustedes, mis seguidores, me pueden pagar una cantidad pequeña de dinero mensual, y entonces tienen derecho a recibir algunos beneficios especiales, en los cuales incluye una comunicación directa con mi persona a través de la aplicación de WhatsApp. Voy a estar dejando el link de este servicio en la descripción de este video, y otra forma de hacer un donativo es a través de Paypal, que también van a encontrar el link en la descripción de este video abajo. O, si vive en Puerto Rico o tiene cuenta con ATH Móvil, puede hacerlo a través de athmobilbusiness.com.br. Estas donaciones son bien recibidas, yo utilizo ese dinero para comprar equipo nuevo, para mantenerme realizando nuevas herramientas, o creando nuevas herramientas para que ustedes se mantengan informados, así que cualquier aportación sería bien recibida. Eso sería todo hasta el momento, les grabaré un nuevo video durante el día de mañana actualizando lo que sucede en el Atlántico. Que pasen todo, muy buenas noches.